Entonces, crear el Ministerio de Desarrollo y la Inclusión Social involucraba tener una política social. Es decir, el médico que combina juntos Pension 65, Cuna Más, Beca 18, Jalí Warma y otros programas más, crea una pócima, una receta y lo lleva a la población. Claro, eso es más plata, sí, es más plata. Pero tenemos que darle prioridad. Porque la mejor forma de combatir la desigualdad es con la educación. Y el Perú, como los países latinoamericanos, hemos apostado no a la educación, sino a los recursos naturales. Hemos apostado nuestro esfuerzo a sacar el oro, sacar la plata, sacar el petróleo, sacar el gas. Los recursos naturales, economías primarias portadoras. Y en esa lógica, la educación se convertía en un gasto. No en una inversión. Porque no necesitas, entonces, una mano de obra calificada, altamente especializada. Si no necesitas una mano de obra barata. Que vaya al socavón, que vaya a los yacimientos de nuestros recursos naturales, para venderlos en el gran mercado y traer plata y seguir pagando, seguir viviendo. Alquilando la modernidad. Porque el Perú es moderno, sí, moderno, pero ¿cuánto de eso lo construimos y cuánto de eso lo alquilamos? Entonces, hoy día, lo que hacemos es una política también, no solamente de desarrollo e inclusión social, con un enfoque de política social integral, sino que estamos focalizando la importancia de la educación en la población rural. Y entonces, creamos, por ejemplo, el programa Beca 18. Beca 18 BRAE, Beca 18 Albergues Infantiles, Beca 18 para las familias que requieren una reparación por la violencia social, etc. Porque esos chicos no tienen oportunidad de estudiar. En el penal de Yanamilla, tenemos más de mil jóvenes, entre 18 y 25 años de edad, que están presos por cargar droga. Y este es un problema que tenemos. Porque es probable que esos chicos no hayan tenido la oportunidad de estudiar en un tecnológico, en una universidad. Y es entonces un compromiso moral del gobierno y de todos nosotros, de crear esas oportunidades para estos muchachos. Porque cualquiera de nosotros pudo haber nacido en estas áreas, en estas zonas rurales, y no tener oportunidad porque no estaba el Estado. Así que, creo yo, que lo que hoy día nos toca a nosotros es luchar contra la desigualdad. Sería utópico decir, vamos a crear la igualdad como si fuéramos, como si viviéramos en el paraíso terrenal. No, no seamos utópicos. Pero una desigualdad tolerable moralmente. Donde el esfuerzo de cada uno marque, pues, las diferencias. Pero el Estado tiene que llegar a todos sitios. Con su política de salud. Con los hospitales, las puestas médicas, bien equipadas, con profesionales de la salud. Y ahí tenemos que trabajar con el gremio médico. Por eso estamos haciendo la reforma del sector salud. Porque hoy día, el 60% de los médicos están concentrados en Lima y en la costa. Y el 20% se reparte en todo el resto del territorio nacional. Teniendo en cuenta que la costa es aproximadamente el 11, el 12% del territorio nacional. Por eso hemos hecho una reforma en lo que es educación. Porque efectivamente, históricamente, nos hemos peleado el Estado con los maestros y los maestros de cada régimen entre ellos. Y se politiza el gremio, se politiza todo, y al final hasta los alumnos terminan politizándose. Pero no avanzamos en la calidad educativa. Por eso es que estamos invirtiendo también 148 millones para acreditar educación superior. Porque tenemos un conjunto de universidades. Y tenemos universidades sin fines de lucro y universidades negocio. Que es una renta. El principal interés de las universidades negocio es hacer negocio, no es sacar profesionales de calidad. Y eso hay que combatirlo. Para que no se confunda la autonomía universitaria con el libertinaje. O con feudos. A los cuales no entra ni siquiera la política del Ministerio de Educación. Porque así se han hecho las reglas. Entonces, estamos trabajando también la política educativa como herramienta para luchar contra la desigualdad. Porque nosotros sí queremos apostar, invertir en lo que es la educación y lo social. Creemos que eso sí nos va a sacar al desarrollo. Los recursos naturales se van a acabar en algún momento. Generan tensiones, polarizaciones, conflictos en muchos casos. Pero la educación, la capacitación. Sobre todo hoy día que el mundo es cada vez más competitivo y globalizado. Estamos compitiendo con países del Asia. Estamos compitiendo con otros países de Latinoamérica. Y si nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, no hacen las cosas en menor tiempo que su colega del Asia y de mejor calidad, pierde mercado y perdemos competitividad. Por esto es fundamental esta reforma del Estado que estamos haciendo. Y vamos a seguir avanzando en esto porque también tenemos otros temas fundamentales para luchar contra la desigualdad. Tenemos que replantear la distribución del canon. Tenemos que revisar el proceso de descentralización que tiene el país. Entonces, es toda una visión integral de la realidad del país que lucha contra la desigualdad y que se plasma en ocho objetivos del milenio que como país nos hemos comprometido ante la comunidad internacional y que lo vamos cumpliendo puntualmente. Y los vamos a cumplir todos. Pero con eso no me quedo contento. Ni nadie debe quedarse contento. Porque mientras no podamos tener un Estado eficiente y moderno o un Estado que esté presente en el Brahe, en las zonas de frontera, en la sierra, entonces no podremos decir que realmente estamos llegando a todo el territorio nacional. Por esto hemos creado un programa de tambos. Porque como Estado central era muy difícil entrar a una región porque ya con la ley de descentralización hasta la dirección regional de educación, de salud, de agricultura, ya no pertenecen al Estado, al gobierno central, sino a los gobiernos regionales. Entonces hemos creado los tambos donde estamos poniendo la presencia del Estado de manera permanente en localidades o comunidades de más de 4.000 metros de altura o en zonas de frontera. Y vamos a seguir trabajando esta política porque creo hoy día que la lucha contra la desigualdad nos tiene que unir a todos los peruanos. Y debemos tener un concepto de unidad nacional frente a lo que es la lucha contra la desigualdad. Creo que hoy día ese sería el mensaje que yo le daría a la Nación a todos ustedes. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo.